No bağla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si esa madre es pura... XXXYYXXXXYXQ Oh mames que dificil puede ser eso Los patalities, la verdad no se me dan eso El que si se jugar es el Nitigir El que si se jugar, por ejemplo, MK, Street Fighter Ok, eso no sé. Creo que ya estaba listo. Ok, listo. ¡Huevo! Terminé el pinche bastón. Soy una verga. ¡Huevo! Y aparte, Max, amo, papá. ¡Te amo, Samantha! ¡Te amo en este momento! Y en el costumbre de haberme lamiendo las botas, lol. Te falta comprar mi corazón. ¡Ay! 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 ¡Mierda más! ¡Lorleo, Rebo, Shoshat! Lo tengo agregado. Yo también no presumo joven. ¡Uy! 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 ¡Que agarre ese gozón de juego! ¡No! Voy a agarrar el eléctrico. Oye, chécate si lo puedes mojar en el back punch. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahorita... Ahorita mi prioridad es revisar si terminé el bastón. ¿Ok? Vamos a revisar si logré terminar el puto bastón, wey. ¡Ah! Porque ya esto ya es demasiado puto fail. Así que, tranquilidad. A huevo, a huevo, huevo. Eso es todo, papá. Bastón eléctrico. Digo, esa madre, lo que sea. Ya me confundí chingades. Y bueno, vamos a construir el último pinche bastón que es el bastón de viento. Que... Ah... Te acaban de tirar flow. Te acaban de tirar flow. Te acaban de tirar flow. ¿Qué dices? ¿Le vas a entrar? ¿O te culeas? ¿Ah? ¿Le vas a entrar o te culeas? Pues le voy a dar, wey. ¡Hola, virga! ¿Le vas a dar para dentro o le vas a dar para afuera? Ay, mejor que el mede, wey. ¡Unta madre! Ya se nos volvió puto. O sea, tres. ¡Ay, erroté! Tres piezas del bastón de viento. Y la cuarta que debería de estar acá, pero... Por algún motivo la agarré. Vamos a poner la pieza. Ok, build esta fin. Ok. Listo. ¡Vamos a rellenar esa puta madre! Que me dijeron que iba a failear, señores. No, aquí no hubo ni un solo fail, 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 fail. Fail, 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 fail. Porque el given es bien pinhip pro. El given es bien pinhip pro. Turututututu. Turutututu. Turututututu. Pucaracha en quien me hizo otro barro de cielo y explotó un mercado conburito TB. No, y el neta. Logoucaracha en quien me hizo tu Wallachira. A mío les tengo miedo a los cucarachas. Oooo. ¡Ay, que opiesta esta! ¡Gracias! Llenando el bastón de viento Con el bastón del entregador Con sin camisa dicen Pero pues como lo vamos a enseñar chavo Yo no tengo capturadora Bueno si tengo capturadora pero no para igual Pues así con su celular se graban chavo Pura traba Pura traba ponen Ay no tengo capturadora Ay no se que Ay que la puta madre Bueno mi celular si tiene cámara Y luego cuando mi tele está ahí Ay no seas mamón No seas mamón No seas mamón El puto bastón de viento desapareció Verga Verga No mames este puto mod es un asco señores Que puto asco Es que como verga va a desaparecer Ese puto bastón nunca había desaparecido A ver bueno de todas maneras Aunque ya construimos esto No vamos a ver si ya lo construimos Vamos a Chinga su madre No apareció el bastón de viento No Vamos a ver si me deja poner Los bastones ¿Cuál es el siguiente bastón? El siguiente paso Es agarrar los meteoritos Siguiente paso Es agarrar los meteoritos A ver a que Vamos a agarrar el meteorito De fuego No vamos a ver El meteorito de fuego Ya está Luego Siguiente meteorito Que tengo que agarrar Es el meteorito Eléctrico Donde verga está el meteorito eléctrico Ok El siguiente meteorito El de El meteorito eléctrico Donde perraga está Ok Ya está acá Ok Ya agarré el otro meteorito Con permiso Ok Ay Dios mío Vamos a ver si Vamos a ver si Por el amor de Cristo Funciona esto Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Dame tu poder Ok Última pieza Ah Después del meteorito Ay pendejo Todavía no sigue ese paso Coño Ok Sigue Después de que ya tienes los tres meteoritos Vas y los quemas A chingar Siguiente paso Poner el bastón Este ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué carajo acaba de pasar? ¿Vieron eso? Tengo el bastón eléctrico Y aún así Está el bastón eléctrico puesto What? No Oh no What the fuck Güey Está repinches Bugeado esta madre Güey Admin Yo estoy bien Voy a buscar el bastón de fuego A ver qué pasa No mames Desapareció el de fuego Chinga tu madre Güey Ah Ok chavos Miren esto Miren esto El bastón de viento Se teletransportó Automáticamente Activé Lo que vendría siendo El teleporter Activé el teleporter De 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 El fondo Activé el teleporter del fondo Y automáticamente El bastón apareció acá Ok Entonces lo que voy a hacer Es activar el último teleporter De acá Para ver si con eso Se va Ok Espérense 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 Ah El pinche bastón de fuego No más no No más no O sea El bastón de fuego Sigue bugeado Aún así Güey O sea El error máximo Es este pinche bastón Que se duplicó Y Y el pinche bastón de fuego Que no aparece De todos los menos Voy a entrar a la zona De bastón de fuego A ver qué pedo Voy a entrar a pinche bastón Así nada más Como para Como para forzarlo Que aparezca A matar A ver si puedo matar Un zombie de este lado Vamos a ver Vamos a ver Qué pedito Vamos a ver Qué pedito No Ahí está Ahí está Huevo Huevo Me dejó Se desbuggeó Señores Se desbuggeó Señores Sí Sí Se desbuggeó Y tengo el bastón Eléctrico Se desbuggeó Y tengo el bastón Eléctrico Yeah 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 Oh Sí 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 Lo logré Soy 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 Una Oye Leo Y si Y si alejas Un poquito Tus manos De allá Chavo Se escucha Un poquito Fuerte A huevo Coño Señores A huevo Lo logramos Logramos Desbuggear Esta madre Apagamos Mucho más Rápido Esta arma OK Saltamos De acá Saltamos De acá Y Lanzamos What 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 Que fue Esa Puta Madre Güey No Mames Oye, soy... por el amor de Cristo Espero no failure ¿A qué se va tú, güey? Puta madre, por atrás, por atrás, por atrás Puta madre, por atrás, por atrás, por atrás Este... Para que le hagas caso, que lo agregue en general 1 O sea, como que no sabe que no se forma en guard Oh, me va a ganar, me va a ganar Me va a ganar Oh, la virga De hecho, ¿puedo matar en cualquier zona que esté arriba del teleporter? Ok, perfecto Perfecto, perfecto, ¿puedo estar acá? Más o menos cerca del Quirry Oh, oh, uff, uff, uff Oh, my goodness, señores, oh, my goodness No, chiqui, te quedaste, güey Güey, no mames, que puta salvada épica Ok, bueno, por lo menos hay algo interesante Ya, ya casi terminamos este paso Solo espero Se me anda laggeando Ah, no sé por qué se te anda laggeando, pero bueno Ok, bueno Entonces, vamos a ver cómo va esta madre Eh, no sé si ya terminó Vamos a matar a este zombi acá arribita A ver si con eso ya está listo, ¿no? Como para comprobar Vamos a dar vueltas aquí En la zona de la Thompson ¿Para qué lado se daba la vuelta? Tranquilo, tranquilo, ok Entonces, damos la pinche vueltecita Vamos agarrándole el pedo Que se junten los zombis Que se junten los zombis Que se junten los zombis Tranquilito, tranquilito Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Aquí es despacito, chavos, despacito Entonces, una vez que ya estemos juntos a los zombis Nos tiramos Y al parecer todavía no Todavía nada Todavía no está listo Una vez más acá Ok, nada, todavía nada Todavía nada Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Seguimos juntando zombicitos Si vienen juntados los zombicitos Si vienen juntados los zombicitos Tranquilo, 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 mi hija Tranquilo, no pasa nada Tranquilo, 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 tranquilo Cállate, cállate, cállate Son 150 almas en total Cómo lo sabes, mi chavo Cómo lo sabes, mi chavo Él es el modder, papá No, 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 a mí no me engaña, chavo Tranquilo, 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 tranquilo Vamos Tranquilo, tranquilo Oh, 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 oh Algo está listo acá Algo está listo acá Algo está listo acá ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Toma, Peppa! ¡Ey de la gente! 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 ¡YEAH NIGA! ¡CHERRA! ¡YEAH PAKARAN! ¡PAKARAN! ¡GENTE! ¡Lo hemos logrado gente! ¡Un aplauso para todos! ¡Un aplauso para todos gente! ¡GENTE! ¡Un aplauso para todos gente! ¡A la virga wey! ¡A la virga wey! ¡A huevo papá! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡CHINGADO! ¡A la virga! ¡Lo logramos señores! ¡Ay espérate pendejo! ¡Yo ponía música! ¡Y todavía no he terminado de grabar! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Chavos! ¡Voy a terminar la grabación de YouTube! ¡Ok! ¡Quiero que quede claro! ¡Que estoy teniendo la grabación de YouTube! ¡No estoy terminado el stream! ¡Ok! ¡Entonces bueno! ¡Muchísimas gracias a todas las personitas que vieron este video! ¡Que vieron esta serie! ¡La verdad es que esta serie la grabamos en vivo! ¡La grabamos en Twitch! ¡Si se la perdieron! ¡Fue porque no están pendientes o no están suscritos al Twitch! ¡O no han bajado la aplicación de Twitch! ¡En su celular! ¡Si ya están suscritos! ¡Bajen la aplicación! ¡Y siempre que iniciemos el stream! ¡Les va a avisar en su celular! ¡Ese delay que pasa! ¡Y pues así serían muchísimos más! ¡Y hubieran muchísimos más relajos señores! ¡Sin embargo a todas las personitas! ¡Más que nada a las 87 personitas que se quedaban hasta este punto de la grabación! ¡Muchísimas gracias! ¡De verdad se los agradezco papis! ¡Espero que les hayan gustado los videos de esta serie! ¡Dejen su like! ¡Comenten por favor! ¡Recuerden seguirme en Twitter y en Facebook! ¡En el Facebook macabro! ¡Y denle like al Facebook! ¡Mientras tanto! ¡Yo me despido! ¡Suscríbete! ¡Hasta luego!